Laura Zapata revela que el productor Nicandro Díaz y Thalía vivieron un tórrido romance. El inesperado deceso del productor de melodramas como Soy tu dueña, Destilando Amor y Mañana es para siempre, ha conmocionado al gremio del espectáculo y diversas personalidades, como es el caso de Laura Zapata. Fue a través de una entrevista para el programa de YouTube, Dulce y Picocito, en donde la actriz lamentó que el productor partiera a mejor vida tan pronto. Laura Zapata también mencionó que el productor era conocido por ser tan detallista, ya que cada vez que ella visitaba su oficina en Televisa San Ángel, solía obsequiarle chocolates. En una confidencia inesperada, la actriz reveló que su hermana, Thalía, y el productor de Televisa, Nicandro Díaz, habrían mantenido una relación más allá de lo profesional, una relación romántica. Aunque Laura no especificó la fecha de esta supuesta relación, dejó entrever el aprecio que sentía hacia Díaz. Lo recuerdo con mucho cariño. El de alguna manera tuvo, así como un leve román,